Yo lo hago porque hay que solucionar la situación, porque hay que hacerlo, porque hay que salir adelante, porque no hay que caerse, porque qué pasa si yo me caigo, si yo me pongo a llorar acá, ¿quién mierda me va a ayudar a mí? Nadie me ayuda, porque yo siempre estoy solo, porque nadie me escucha, porque no hay nadie que me apoye, porque bla, 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 y solo me sigo autocastigando y diciéndome a mí mismo que estoy solo, que nadie me quiere, que nadie me apoya, victimismo. ¿Quién me hizo pensar a mí que el hecho de no ver cómo me siento, de no detenerme a sentir, palpar, abrazar cómo me siento y qué me está pasando, ¿quién me dijo a mí que eso es luego quedarme tirado como una bolsa de papas y no hacer nada? ¿Quién me lo dijo? ¿De dónde lo saqué? Porque ese es el paradigma en el que vive la mayoría de las personas, aunque algunos se quedan tirados como una bolsa de papas, pero algunos directamente, hay un bloqueo a no sentir, hay un bloqueo, hay como un pensamiento de que si yo siento algo negativo, está mal, es chancho, no es espiritual. Entonces, si se me muere mi papá, no hay que llorar, si me muere mi mamá, no hay que llorar, si me pasa esto, me echaron del trabajo, no, hay que ponerse mal, hay que seguir adelante, porque no hay que caer. Yo puedo sentir mis emociones y al mismo tiempo ser responsable. No entrar en contacto con tus emociones es no sentir, no sentir la tristeza, no sentir la desesperanza, no sentir el enojo, no sentir el descontento, no sentir. No sentir me enajena, me separa, me divide, me invalida, me deteriora la autoestima, no sentir. ¿Qué es lo más sano? Lo más sano es reconocer, entrar en contacto, dejar que el miedo venga y habite, sentirlo, expresarlo, tratar de ponerlo en palabras, tratar de poner en palabras qué es el miedo. Yo te puedo contar cómo me siento, porque un amigo me defraudó. Yo te puedo contar cómo me siento, porque mi padre murió. Yo puedo sentir y entrar en contacto con el miedo que tengo de vivir solo. Y cuando yo entre en contacto con esas emociones, yo voy a conocerme, voy a validarme, voy a decirle a mi psiquis que está bien, que yo sienta lo que sienta, que es parte de mí, que es justo, que es válido, que es auténtico, que es bienvenido. No. Eso significa, Marcos, que me voy a quedar acá atrapado en oveja, entonces... No. Luego de hacer eso, luego de ponerme en contacto, entonces yo me paso acá, al cuadrante de esto que parece un gato, pero en realidad es un tigre. Yo me paso al cuadrante de la responsabilidad. El hecho de que yo reconozca mis emociones no quiere decir que yo me voy a ir ahí a quejarme. Son dos cosas distintas. Una cosa es reconocer cómo me siento yo porque mi pareja me abandonó y cuáles son los miedos a los que me enfrento ahora. Ese es un enfoque. El otro es ponerme a quejarme. Ay, ¿por qué me dejó? ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué no me valora? Seguramente se fue con otra. O sea, eso es distinto. Esto que te estoy mostrando acá, no entrar en contacto, es enfermizo. Eso lleva a enfermedades. Eso lleva a relaciones malas. Eso lleva a defectos de carácter y a momentos enfermizos en nuestra vida. A tomar malas decisiones. Por eso estamos como estamos. Por esto que te estoy mostrando acá. Esto también. Esto es una mierda. Pero no tiene nada que ver esto con esto. Son cosas distintas. La gente lo mezcla. Y como lo mezcla, justamente vive acá. Porque cree que esto, que reconocer lo que siento, es esto. Nada que ver. Vos podés estar acá y acá. Podés hacerlo así. ¿Y cómo sería, Marcos? Bueno, muy fácil. Acá no entro en contacto con mis emociones. ¿Cómo te sentís? Bien, todo barro, ¿no? Me siento mal, me siento enojado, me siento triste. ¿Querés ir a tal lugar? Vamos a tal lugar. Bueno, dale, vamos. Cuando en realidad no tengo ganas. Prefiero estar en mi casa. La verdad que no tengo ganas de ver a esa gente. Y puedo estar acá. Luego, ¿vas a ese lugar o haces lo que no tenés ganas de hacer? Ah, seguro que me invitaron solamente para esto. Ah, seguro que tal cosa. Ah, esa persona. Ah, nadie se fija en mí. Ah, nadie. Queja. Victimismo. No tiene nada que ver. Por eso te digo, vos podés estar acá y podés estar acá. El hecho de que estés acá, no significa que vas a estar acá. Lo que vos tenés que hacer es esto y luego esto. Para enterarte cuando subo nuevos videos, hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita. Comparte este video con tus amigos. Recuerda la frase de Edel Carnegie que dice Usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose en los demás que lo que haría en dos años tratando de que los demás se interesen en usted. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!